Ojo que la regaló Rossi, recupera Cándido, le queda su ar toco para Fagundes, Fagundes para Camilo, hasta el fondo, Camilo, hasta el fondo, Camilo y el centro de la muerte, 3 a 3 a 3 a 3, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Alfonso! ¡Alfonso 3 aparece por el segundo palo para conectar el envío de Cándido! Se equivocó Rossi en la salida y la aprovecha de forma maravillosa el bolso. Que en 35 abre la cuenta Nacional 1. Defensor 0, Alfonso Treza, defensor reclamado. Y yo decía que era difícil que Nacional tuviera 3, 4 pases seguidos en cancha ajena. Lo tuvo, lo tuvo. Y Cándido mete una pelota divina. Treza llega por el segundo palo y no tiene más que empujarla. La verdad, lo mejor de Nacional a partir de una mala salida de Defensor. La presión en la salida rival era clave para Defensor. Y en este caso fue clave para Nacional. Se equivoca Facundo Mayo con un pase demasiado arriesgado. Que le permite a Nacional recuperar y agarrar a Defensor mal parado. Gran pelota profunda que le ponen a Cándido para que ponga el centro de la muerte. Para que llegue Treza por el segundo palo y la manda a guardar. Nacional, en la primera real que tuvo en ataque, la manda a guardar y está ganando en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Por derecha viene el Violeta. Atención que está el empate, está el empate. El Isari, el empate, el Isari, el empate, el Isari, el empate. Gol. 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 Gol de Defensor Sporting, Fernando El Isari. Rapidísima transición del Violeta por derecha y con qué soledad. Se filtró el número 8 por el corazón del área. Esperó a ver qué hacía Rochette con un sutil amague y luego la tocó contra el palo. Para que el Violeta, en un minuto del complemento, empate el partido. Nacional 1 y ahora Defensor Sporting 1, El Isari. Qué golazo, por favor. Una pelota que sale del fondo. Triangulación por derecha. Perfecto el movimiento de Balboa. Deja solo a El Isari. Que mira a Rochette, elige el palo y la tira abajo. Despacito. Un golazo de la Viola. Un golazo de verdad. De esos que Méndez debe estar orgulloso de la jugada que hizo su equipo. Por la combinación entre Abaldo y Santana. El pase al medio. Se lleva a las marcas Balboa. Nadie lo ve. El Isari que corta por detrás. Controla tranquilo. Y después con todo el arco a disposición. No se apura. La toca contra un palo. Qué importante gol de Defensor. Que al minuto del segundo tiempo ya empate el partido. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía. Por El Espectador. Rrrr.